Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz martes 15 de febrero. Nosotros seguimos avanzando con todo el contenido de actualidad y entretenimiento. ¿Qué os parece si nos preparamos para sacar entradas con la banda eléctrica de Ponferrada? Vamos a recordar los mejores éxitos de los 80, de los 90, a un ritmo totalmente diferente. Nosotros, si queremos también ponerle el punto de vista en otra parte importante de la comarca, estamos hablando de nuestro ecosistema, de cómo lo estamos cuidando, esa mirada al vertedero, esa mirada realmente a ese punto sensible porque vamos a conocer a través de una exposición, a través del marca de Cacabelos, algo que estamos haciendo todos, contaminando nuestra comarca. ¿Cómo? En diferentes puntos, diferentes pueblos, esta situación tiene que acabar. ¿Cómo? Pues a través de esa mirada sensible. Os vamos a ir comentando más, pero también vamos a establecer conexión porque también nosotros lo que queremos es ponernos en marcha. Vamos a conectar con Olalla Rueda, vamos a conocer un deporte diferente, la calistenia. Y ahora sí, antes de comenzar la primera entrevista de hoy, tengo que recordar que nuestra sección de Flores Prado está muy interesante. Vamos a conocer el cuidado de una nueva flor, que tiene un nombre un poco extraño, pero una vez que lo conozcamos, nos vamos a quedar con él y lo vamos a querer conservar en nuestros jardines, en nuestros sitios y lugares preferidos de nuestra casa. Eso sí, vamos con las oportunidades de mañana. Actimel, líquido, Danone, varios sabores. A 2.39 el pack. Actimel, líquido, Danone, varios sabores. Pack 6 por 100 gramos, 2 euros con 39 céntimos. Y eso sí, arrancamos con la juventud, con Rodrigo Arevalo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Has ganado ese premio de concurso, que yo creo que todos tenemos que intentar movernos un poquito más participar, porque ahora mismo es lo que tenemos que hacer, estar en movimiento. Yo soy Unileón y ha sido el ganador entre muchísima gente, muchísimos participantes, ahora hablaremos sobre ello. Él está estudiando aquí en el campus de Ponferrada, nos contará de qué tratan sus estudios, por supuesto, todo relacionado con lo verde, esa ingeniería forestal, también esos recursos que podemos tener aquí en nuestra comarca y sobre todo que haya gente que apueste por quedarse, eso es una maravilla. Así que muchísimas gracias por este ratito. Rodrigo, vamos a arrancar contigo, vamos a contar cómo has participado en este concurso, de qué se trataba, también poner en relevancia ese trabajo del campus de la Universidad de León y de Ponferrada y decir que te falta tan solo un año para acabar tu grado y estarás emocionado. Muchas herramientas que estás sacando ahora mismo para el futuro. Sí, sí, porque al final todos los años que llevo ya estando aquí han sido pues una historia y pues ahora llega al final, pero lo sigo cogiendo con las mismas ganas que el principio, así que sí, con ello. Las ciencias ambientales, hay mucha gente que dice bueno y esto, ¿qué engloba? Bueno, pues yo creo que el programa de hoy va muy relacionado con esto, con ciencias ambientales, con ingeniería forestal, qué tipo de salidas tiene, porque realmente la has escogido y yo creo que eso también es un impulso para quedarse aquí en el Bierzo, en la comarca y poder también hacer algo grande. Sin duda, pues ciencias ambientales, ingeniería forestal es estudiar todo lo que hace que el mundo funcione, estudiar cómo funciona la parte natural, la parte social, económica, mezclar todo para que coexista y haya un equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, también hay cosas, pues eso, en la económica, sacar rendimientos, forestales, de todo, un poco, ¿no? Y me metí a estudiar esto, pues porque siempre he estado muy ligado al mundo natural, rural, siempre he sido muy de pueblo. ¿Tienes un pueblo aquí en el Bierzo? En el Bierzo no, soy de Segovia, mi pueblo es Fuente Rebollo y... Dijiste pues al Bierzo. Y dije pues al Bierzo, a León, sí que tenía pensado estudiar algo de este tema, pero no sabía dónde. Y claro, lo mismo se puede estudiar en diferentes sitios, pero en mi caso, cerca de Segovia, pues está la gran ciudad, ¿no? Pero claro, no es lo mismo estudiar algo en un sitio, en una universidad, en un contexto, que aquí, en León, en el Bierzo, que todo lo que los rodea es magnífico, es un paraíso. Me encanta, ¿no? Y yo creo que muchas veces la gente de fuera somos los que vemos un poco todas esas posibilidades que tiene esta comarca. Y es cierto que hay que apostar fuerte, también existe una gran responsabilidad por parte de las administraciones, ¿no? Pero hay que buscar recursos, hay que saber cómo utilizarlos y hay que remover entre esas herramientas que se puede desarrollar pues algo mucho más sostenible. Y si ya estamos hablando de oportunidades, por supuesto, estamos, bueno, si te parece, podemos también comentarlo, el trabajo que estás realizando, que estás estudiando dónde colocar molinos eólicos, ¿no? En el Bierzo, en sitios determinados, porque aquí hay una grandísima polémica con ello, porque es verdad que hay una gran polémica con el tema paisajístico. Claro, ahora mismo son temas con mucha controversia, entonces hacen falta estudios que determinen en qué lugares podemos colocar industrias eólicas, que es lo que son, de una manera sostenible y sin afectar al medio. Por eso, ahora mismo lo que estoy estudiando es mi trabajo de fin de grado, consiste en eso, en Bierzo, Ancares y Cabrera. Qué interesante, tú mismo lo has dicho, ¿no? Un Bierzo sostenible, encontrar esos recursos sostenibles y que los molinos eólicos no se pueden colocar en cualquier sitio. De hecho, a mí me da mucha pena ver cómo en algunos lugares hay paisajes que se están estropeando precisamente por eso, porque los molinos eólicos no pueden estar en cualquier sitio. Pero eso es algo que se estudia, eso es algo que estás desarrollando en tu trabajo fin de grado, y me parece algo muy interesante que seguro que sacaremos muy buenas conclusiones, ¿no? Porque esto es algo que merece la pena resaltar. Un día tendrías que estar aquí con algunas personas de la plataforma a ver si preparamos un coloquio, que yo creo que puede estar interesante. De hecho, lo que sí que es interesante es que una persona que ha apostado por esos recursos naturales ha sido premiado. En este concurso de vídeos, yo soy unileón, ¿en qué consistía este concurso? Vamos a hablar un poco de ese vídeo que has tenido que elaborar y qué tipo de herramientas has utilizado. Pues el concurso consistía, bueno, llevan saliendo varios años el concurso, lo anunciaron desde la universidad, y pues nada, es mostrar tu vida en la universidad, o qué significa para ti, para mostrárselo a otras personas y, de una manera u otra, llamarles a que vengan a esta universidad. Sí, como el verdadero espíritu, ¿no?, de la universidad. Claro, y dije, estoy estudiando aquí, es mi universidad, estoy muy contento, ¿por qué no voy a hacer un vídeo apoyándolo, no? Sí. ¿Y cómo era ese vídeo? Pues en mi vídeo quería hablar de cómo me siento en la universidad, de cómo merece la pena el entorno en el que está, de cómo todos formamos parte de algo más grande, que es algo que parece que es muy típico, pero es las cosas más básicas que hay y que se están olvidando, ¿no? Que el compañerismo es esencial, ¿no?, en la vida. Y tanto. Hablamos del compañerismo en todos los aspectos de la vida, ¿no?, y yo creo que eso es algo importantísimo, es algo determinante para estar más centrado, para estar también más integrado, para estar mucho más contento y poder desarrollar con ganas este grado que estás realizando y que, precisamente, has apostado por estar aquí, en el Bierzo, y tienes pretensiones de quedarte, ¿no? Ojalá. Ojalá me pueda quedar más tiempo. Claro que sí. Estoy mirando para seguir estudiando. Si encuentro trabajo, pues oye, mejor que mejor. Yo no me voy a quejar. Por lo que se ve, estás tan a gusto aquí, ¿no? Yo estoy divinamente. Ojalá vivir en el futuro en un pueblo de montaña de por aquí y vivir feliz. ¿Algunos recursos que se puedan utilizar para, por ejemplo, vivir en el pequeño entorno rural? Pues... Claro, si hablamos de sostenibilidad. ¿Recursos sostenibles? Pues recursos sostenibles a nivel... No sé muy bien a qué te refieres, pero a nivel energético de una casa, por ejemplo. Eso es. Pues si es que la vida rural es la más sabia de todas. Es... Cierto. Es solo que se ha perdido y parece que ahora es lo más complejo, ¿no? Es como las básculas, que parece que las eléctricas son mejores. No, necesitan energía. Las mecánicas no las necesitaban. Y es igual de... Un ejemplo tonto, ¿sabes? Pero que, no sé, es más fácil vivir sosteniblemente si eres más autosuficiente. Y eso lo estáis aprendiendo a los jóvenes ahora mismo, ¿no? En vuestro grado. Yo creo que poco a poco en mi grado y un poco toda la juventud. Pero sí, sí. A ver, nosotros sí porque estamos de lleno en ello, claro. Claro. Y eso es importante también que se extrapole a otros centros, por ejemplo, en los centros educativos, en los institutos, ¿no? Que ya estáis ofreciendo talleres, personas que ya, bueno, pues se dedican a ello de forma profesional, que han estudiado lo mismo que estás estudiando tú. Y eso es lo importante, ¿no? Concienciar y educar desde la base. Claro, y es muy importante que lo muestre y que lo enseñe a gente que sabe realmente. Eso es. Y que vive en el mundo real, que conoce lo rural, que conoce, que se ha visto en esas situaciones implicado, ¿no? Bueno, si hablamos del vídeo, no sé si en este vídeo que has elaborado hay alguna imagen también del entorno rural donde nos encontramos, del entorno paisajístico. Bueno, pues sí que salen unas, menciono los pueblos y los montes, y en este caso las grabaciones que filmé fueron en, vaya, por la zona de La Ciana, entre Ponferrada y La Ciana, en esa dirección me refiero. A lo mismo no me acuerdo. ¿De Luna, por ejemplo? Por ahí, muy cerca. Muy cerquita. Bueno, eso es el paraíso, eso es precioso. Sí. Bueno, para quedarse a vivir, pero con los medios necesarios. Y eso sí, estamos hablando del entorno paisajístico, pero también el entorno servicios, ¿no? ¿Qué ofrece también la ULE como universidad, como campus a los estudiantes? Rodrigo. Pues buenos profesores. Yo me quedo con eso, he tenido mucha suerte, he aprendido muchísimo. Sí que es verdad, pues que te exigen, pero te exigen porque te enseñan. Y lleva su tiempo, pero merece la pena. También te ofrece más cosas, te ofrece la vida que hay en la ciudad con los compañeros con los que conozco, también he tenido mucha suerte con todos mis compañeros de clase, sí, nos llevamos todos muy bien. ¿Sois todos de fuera o también hay mucha gente del Ierzo? La mayoría de fuera, pero una mezcla, una mezcla, sí, sí. Está muy bien eso también. Y me imagino que los primeros que os hayáis conocido en el primer grado, pues ya, amigos, hasta el último grado iréis conociendo a muchísima gente y eso es lo bonito, ¿no? De la vida universitaria, yo echo de menos la vida universitaria. No, sí, es que al final te quedan cosas para toda la vida, imagino. Por supuesto que sí, y además aquí se puede aprovechar para conocer lugares nuevos, lugares diferentes, muchísima gente del Ierzo. Yo cuando digo lugares nuevos y la gente dice, bueno, es que está aquí en el Ierzo, pero la gran mayoría no sabe el tesoro que tiene aquí en el Ierzo. Si es que hay lugares recónditos y que muchas veces, pues por la excusa de vamos a salir fuera, no lo aprovechamos, así que yo creo que es el momento de reivindicar, ¿no?, los paraísos que tenemos aquí en esta comarca. Es precioso, si es que además se puede llegar hasta en bicicleta, no necesitas ni un coche. Yo no tengo coche y he visitado muchos sitios que merecen mucho la pena. Desde luego que sí, Rodrigo, pues muchísimas gracias por este ratito, por hablarnos también y concienciarnos de la importancia que es vivir en un entorno sostenible y nosotros seguimos hablando de naturaleza, nos vamos con Flores Prado. Vamos a conocer algo que a mí me parece un término totalmente diferente, no lo conocía, anemone. María Diez, explícanos. Hola, como cada martes estamos en la sección Tu Jardín a Punto con Viveros Prado. Hoy os voy a enseñar una planta que nunca os he enseñado, un poquito original, que es la anemone. Con unos cuidados básicos vais a ver que vais a poder disfrutar de ella durante varios años porque es una planta vivaz. A continuación os explico qué es una planta vivaz y los cuidados de esta planta. Como veis, ya están pasando los primeros meses del año y con ello empiezan a aparecer nuestras primeras plantas de flor. Ya sabéis que ahora en el invierno tenemos pensamientos y primaveras, pero que en estos meses ya empiezan a aparecer las primeras plantas de lo que es primavera, como por ejemplo la que os voy a presentar hoy, que es la anemone. Véis que es una planta muy parecida a lo que es la flor a la amapola silvestre, pero es una planta vivaz, que también como la amapola os va a quedar de un año para otro, pero veis que tiene diferentes colores. En este caso veis que tengo aquí esta roja, aunque esta flor se está quitando un poquito los pétalos, pero que parece una amapola cuando está abierta. Véis que sigue echando la floración, que aunque vaya cayendo esta, lo que tenemos que hacer, además mira, me viene genial esta para deciros cómo tenéis que quitar la flor, cogemos y quitamos la flor siempre desde la base. Nunca le dejéis lo que es el trocito de este detallo, porque esto se va a quedar seco y lo que va a hacer es afear nuestra planta y encima le va a quitar fuerza. Todo esto que se va a ir quedando seco, la planta va a intentar recuperarlo, recuperarlo, recuperarlo y al no poder va a gastar nutrientes que la planta necesita para sacar nueva floración, como en este caso, mira, aquí tiene una y aquí tiene otra. Esta planta es muy, muy facilita de cuidar porque, como os he dicho, es una planta vivaz. Ya sabéis que las plantas vivaces son esas plantas que las ponemos un año y nos van a quedar para los siguientes años. Normalmente lo que le pasa a las plantas vivaces, no a todas, pero la mayoría es que desaparecen casi por completo y en esta época, un poquito antes, en este caso un poquito antes porque ya veis que está un poco desarrollada, empieza a brotar y luego a florecer. Depende qué planta vivaz va a florecer en una época y va a tener el estado de parada en otra época. En este caso la anémona es una de las primeras que salen, entonces va a ser también de las primeras que van a vegetar, que van a estar en parada. Y en parada quiere decir que va a dejar de florecer, va a quedar la plantina verde y luego de cara, cuando empiece a hacer frío, va a desaparecer del todo y luego, lo que os digo, va a volver a brotar. Es una planta que la podéis poner tanto al sol como a semisombra, no la pongáis a sombra total porque no va a florecer bien y es muy importante, ya sabéis que tenemos que abonar. Todo este tipo de plantas de flor que consumen tanta energía, sobre todo los meses que florece, hay que abonarlas. Estas lo mejor sería que cuando empezaran a echar los primeros capullitos de flor sería que la abonáramos un poquito y depende del abono que usemos, si usamos uno de liberación larga, no deberíamos de volver a abonar, pues hasta dentro de tres o seis meses depende del abono y si usamos uno de liberación corta o de liberación rápida, le daremos al principio de la que empieza a florecer y pues a lo mejor al mes, mes y medio, otro poquito para que tire ese poco que le falta para echar flor. Veis que es una planta que tiene una hoja que no es muy grande, veis que tiene una hoja así como bastante suavecita y es una planta que no os va a crecer mucho, lo que sí os va a hacer es extenderse un poquito. No os va a crecer de alto, pero sí os va a extender. Entonces ya veis que es una idea muy buena, pues por ejemplo, para poner en zonas de rocalla o parterres, incluso en el suelo. Si la ponéis en maceta, yo mi recomendación es que la pongáis ahora, por ejemplo, en maceta cuando esté en flor y luego o la dejáis en esa maceta y la retiráis un poquito para poner cosas con floraciones, a lo mejor más de verano, o directamente las plantáis a la tierra y para el año que viene ya la tenéis ahí en vuestro sitio que tengáis más plantas vivaces y así podéis hacer una composición que florezcan más a principios de primavera, a mitad de primavera, en verano o incluso también hay plantas vivaces que florecen en otoño, como por ejemplo, que ya sabéis, los crisantemos, que es una planta que florece en pleno otoño. Entonces así podéis hacer una combinación chula de diferentes colores y diferentes floraciones en diferentes épocas. Entonces, ves que es una planta muy chula, original, que creo que nunca os había enseñado y que ya veis que podéis poner prácticamente en cualquier sitio de vuestra casa, ya que aguanta el frío y lo que os decía antes, puede estar al sol o a semisombra. Espero que os haya gustado la planta que os he traído hoy y recordaros que para cualquier duda o consulta podéis contactar con nosotros a través de cualquier red social, por Instagram, por Facebook, vía Messenger, por teléfono, que ya sabéis las vías de contacto aparecen por aquí abajo y si queréis, si no sois de por aquí o incluso si sois de por aquí y queréis echar un vistacito, tenemos nuestra página web que es www.pradoplant.es y ahí podéis ver todas las novedades que tenemos y toda la planta tan maravillosa que tenemos en este vivero. Me despido, hasta el próximo martes. Muchísimas gracias María Diez, nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Oye, me ha gustado esto de los cuidados de la anemone porque ya de primeras parecía el nombre así como un poco extraño y yo le decía al cámara, parece el nombre de bruja. Bueno, pues nos gustan mucho los nombres así que tienen esa belleza y esas flores para poder cuidarlas en nuestro jardín y también en nuestros terrenos. Nosotros nos vamos al terreno que más nos gusta, que es la cultura, que es la música, vamos a establecer conexión en directo con Ana Beatriz Silva. Muy buenas tardes porque la banda eléctrica de Ponferrada se pone ya en marcha porque el día 18 y 19 entran en acción. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes María. Buenas tardes. Bueno, te pillamos ahí en un break, en un KitKat, de estos que tú estás dando clase ahora mismo y bueno, necesitamos también decirle a la gente que no haga planes para el día 18 o el 19 porque ya los tiene con nosotros, vamos a preparar algo diferente, vamos a bailar, vamos a ponerle ese punto rockero que tanto nos gusta y por favor, menos mal que alguien tiene buen gusto musical y vamos a hacer ese remember con los mejores éxitos. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar el día 18 y 19? ¿Y dónde, Ana Beatriz? Bueno, lo del gusto musical es como muy relativo, ¿verdad? Nosotros lo que queremos hacer es traer la música de los años 80, 90 y 2000, digamos, al Teatro Bérgidum, hace dos años que no podemos tocar allí y estamos súper contentos de volver a la que es, digamos, nuestra casa porque siempre nos trata muy bien, siempre estamos muy contentos, muy bien atendidos y muy cuidados y tenemos la oportunidad de volver a representar este espectáculo donde, bueno, estamos toda la banda al completo, más cantantes y músicos de renombre de nuestro Bierzo y vamos, bueno, la gente se va a poder encontrar con cerca de 70 músicos sobre el escenario de nuevo. ¡Guau, qué maravilla! Bueno, luego también tenemos que decir que hay muchos nombres que conocemos, muchos artistas que nos van a estar acompañando y, si te parece, hacemos mención especial de las personas que, en general, bueno, pues algunos no están aquí ya en el Bierzo, pero vuelven este día 18 y 19 a deleitarnos con su talento. Sí, muchos están trabajando fuera o, bueno, están de alguna manera todos vinculados con el Bierzo. Nosotros, digamos, que se hizo una selección, es que fue muy difícil poder escoger a la gente que participara con nosotros, todos y cada uno de ellos dijeron que sí a la primera. Estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Y, bueno, pues ahí podéis ver en las fotos, está Roberto San Sebastián, Jorge Santalla, Jordi Ramírez, Iacampillo, Pablo Nogaledo, Lucía Iglesias, Cristina Falagán y Miguel Rayo, que se incorpora a esta sesión del Bérgidum. Y, nada, ellos han hecho un gran trabajo por su parte, haciendo los arreglos pertinentes de las obras. La banda, aparte, hemos tenido nuestros ensayos para montarlas y luego nos hemos juntado todos y el compañerismo, el buen rollo, la alegría preparando el espectáculo. La verdad es que nos lo hemos pasado muy, muy bien trabajando juntos. Ese es el secreto de todo, pasarlo muy bien y lo vamos a poder conseguir. Yo estoy deseándolo porque, de verdad, teníamos muchísimas ganas. Después de dos años se ha dado como una vuelta de tuerca todo y ahora sí, tenemos algo totalmente diferente. Artistas muy eclécticos, artistas muy diferentes unos de otros, pero cada uno aportando esa autenticidad que cada uno tiene y ese talento. Y me encanta ese dibujo de nuestra comarca. Todos ahí metidos, englobados. Ahí está, están todos englobados dentro de la comarca del Bierzo. La banda, como se puede ver ahí, como una imagen de marca de agua. Porque, bueno, la banda por lo que se distingue yo creo que es por la pasión con la que enfrentamos cada uno y afrontamos cada uno de nuestros proyectos. Y la verdad es que este no podía ser menos. En 2020 lo tuvimos que suspender, aplazar por culpa de la pandemia y hemos vuelto con más fuerza que nunca y con más ganas y más ilusión que nunca. Por supuesto que sí. Yo la verdad es que cada vez que pienso en volver a un concierto en directo, a tanta gente unida por ese mismo evento. A mí se me pone la piel de gallina porque ha sido mucho tiempo, hemos tenido que estar esperando para que esto pudiera realizarse. Y además con grandes artistas de nuestra comarca. Me encanta y es que lo están viviendo. Estamos viendo ahí algunas de las imágenes de otros conciertos y este va a ser único a partir de las ocho y media de la tarde. Hay que advertir que las entradas, por eso lo recordamos, que vuelan, que recordéis que hay que coger pronto las entradas, hay que reservarlas. Incluso el mismo día no sé si quedará alguna, pero bueno, para los rezagados, aviso. Y como decimos, el que avisa no es traidor. Sí, la venta de entradas empezó el 17 de enero. Las pueden adquirir en el Teatro Bérgido en el horario de taquilla y luego también a través de internet en ataquilla.com. La gente yo creo que está como muy rezagada. Hasta que no llegan los días mismos de actuaciones, en todo, por lo que hemos visto, la gente no se anima a hacer las cosas como un poco de previsión, digamos. Yo les quiero animar desde aquí, a todos y cada uno, que la cultura es segura, que de verdad que llevamos dos años con muchísimo cuidado, toquemos madera. Nosotros no hemos tenido ningún problema con todo lo que hemos organizado, que ha sido mucho, porque la banda realmente es de las pocas asociaciones que no ha parado en estos dos años de realizar funciones, actuaciones, pasacalles y lo que nos pusieran por delante. Y si no pudiéramos meter a 60 músicos en el escenario, con lo que ello implica, desde luego que no lo hubiéramos hecho. O sea, la cultura es segura y queremos demostrarlo con ese tipo de conciencias. Por supuesto, cultura segura, necesaria, medicina para el alma y yo creo que, como dicen, la mejor cura para todos los males. Nos vamos a encontrar también temazos como estos, porque yo creo que si ya nuestros espectadores están escuchando que vamos a tener artistazos, versiones, que realmente nos levanten de la silla, como Deep Park, El Madona, Nino Bravo, bueno, ¿qué más nos vamos a encontrar? Pues os vais a encontrar en una banda muy joven, tocando temas que seguramente sean parte de la vida de sus padres, bastante probable, pero me ha hecho gracia porque todos los chicos se conocen las canciones, todos han cantado, han bailado, todos conocen los temas que se han ensayado y luego, bueno, pues yo lo que te digo es la ilusión esa con la que se prepara este tipo de actuaciones. Me encanta, me encanta, esa ilusión que no nos falte y, por supuesto, si ya estamos hablando de grandes temas, son canciones que no sabemos todos, pero es verdad que podemos hacer hasta un pequeño juego con los espectadores. Ana Beatriz, por ejemplo, un tema de Mecano, puedes hasta hablar y decir el pequeño estribillo y seguro que cada uno de los espectadores que ahora mismo nos esté viendo, seguro que lo completa y dice, ¿qué es esto?, ¿hay lluvia de ideas? Bueno, pues a ver, sí, tonto el que no entienda. ¿Hijo de la luna? Sí. Venga, venga, otra, otra. No, que yo, mira, hay una cosa que siempre me he negado a hacer en la banda que es cantar. Pues mira, yo creo que como se necesita mucho agua, si yo canto mañana... Ya, vamos, el diluvio universal. No, a ver, hemos tenido, mira, de todo el repertorio que hemos escogido, que ha sido muy difícil escoger el repertorio, porque empezamos, digamos, con una base de 30 temas sobre los que se fueron trabajando, de mirar, si estaban los arreglos para banda hechos, si no estaban, si al agrupar el grupo de rock se podía llevar a cabo, no. Si se podían hacer esos arreglos. Entonces, todo ha quedado reducido al final a 12, 13 temas, que son los que se van a interpretar en hora y media. ¿Qué difícil escogerlo? Muy difícil, porque luego hemos tenido en cuenta lo que cada cantante, ya no los músicos, lo que cada cantante, por su tono de voz, por su registro, podía llevar a cabo, porque a mí me puede gustar mucho Mecano, pero no puedo llegar a cantar en el tono que cantaba Anato Roja, por ejemplo, o en el tono en el que viene la partitura preparada para banda. Entonces, hay que cenirse a muchísimas cosas en una partitura. Y lo único que hicimos fue seleccionar eso, ya te digo que el grupo de rock ha trabajado genial, y dos de los temas que se nos metieron entre, vamos, aquí entre los ojos de hay que hacerlo, hay que hacerlo sí o sí, le entregamos una partitura a un compositor, amigo nuestro, amigo de la banda, y nos hizo el arreglo para todo el grupo. Está prácticamente hecho para nosotros. Así da gusto, como decimos Ana Beatriz, si es que todo en esta vida tiene arreglo, y arreglo musical, vamos. Yo creo que sí. Y si nos ponen a cantar a ti, a mí, hasta un falsete, no como un supertrampo, igual. Pero, bueno, vamos al último tema, el último tema para dar paso a publicidad. A ver, venga, venga, que esto seguro que nos lo sabemos. Ana Beatriz. A ver, ¿cómo sería? Espérate. A ver, relax, ¿cómo nos ponemos? Ahí, un poco. We were... A esta, vamos a esta. Venga, venga, oye, ¿qué te parece si en publicidad seguimos practicando? Si falla alguien, me tenéis en plantilla. Nos encantaría que vinieras a vivirlo con nosotros, e invitamos a todo el público, de verdad, que venga a disfrutar, porque van a cantar, van a poder bailar en el sitio, y van a flipar, lo que tú dices, van a flipar con el espectáculo. Me encanta, me encanta. Y ahora, para dar paso a publicidad, con el siguiente tema, Ana Beatriz. Uy, madre mía. Es que ahora, fíjate, es que me pillas así que no, no, pero... Yo os digo que tenemos a nuestro Nino Bravo particular, y seguro que la gente se conoce muchas canciones de Nino Bravo. Claro, como por ejemplo, vivir, no, esa no. No, una rosa y una flor, por ejemplo, libre. Libre, venga, cuando termine a las 5 soy libre, así que me la tomo. Venga, me la llevo yo puesta. Un besazo, Ana Beatriz, que nos vamos a publicidad. Un besazo a vosotros. Las 5 menos cuarto de la tarde, nosotros seguimos en directo, y ahora sí, vamos a establecer conexión con el Tlandón Berciano. Establecemos esa conexión con María Jiménez y Judith Jiménez. Muy buenas tardes, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, muy bien. Aquí estamos. Muchísimas gracias por estos minutitos, porque yo creo que merece la pena resaltar. Lo primero, vamos a hacer esa mirada introspectiva a lo que realmente estamos haciendo en esta comarca, porque a través de esta exposición que vais a poder ver en el marca, vais a descubrir un poco, pues, realmente si estamos sensibilizados con el cuidado del ecosistema, si estamos sensibilizados con todo lo que tiramos, porque es así, es. Esa mirada al vertedero nos va a hacer descubrir que realmente hablamos mucho, pero no estamos tan concienciados como creemos. Aparte va a haber una serie de charlas, ¿no? Pero vamos a comentar por qué no pueden perderse esta exposición. Animamos a todo el mundo que asista a partir del día 17. Y sobre qué versa, ¿no? Que van a descubrir y por qué se van a quedar realmente impactados, chicas. Bueno, pues, lo primero es dar las gracias a vosotros por atendernos este ratito también. Gracias. Y bueno, os animamos a todos a venir, porque desde Mirada al Vertedero ya llevamos prácticamente un año trabajando en este proyecto y seguimos con más fuerza que nunca ahora. Y en esta ocasión nos traemos una exposición de fotografías. La mayor parte de las fotografías las hemos ido recogiendo, tanto nosotros las hemos hecho con nuestras cámaras fotográficas, como las fotografías que nos ha ido enviando la ciudadanía de los diferentes puntos negros llenos de basura que se extienden por todas las zonas de la comarca berciana. La exposición durará del 17 de febrero hasta finales de este mes, hasta el 27 de febrero. Y además, durante dos días, el día 17 de febrero, haremos una charla para adultos a las 7 de la tarde en el Marca o Museo Arqueológico de Cacabelos. Y el día 19 de sábado, para los más pequeños, acercamos el problema de la basura en nuestro entorno a partir de las 4 y media de la tarde, en un taller que va a ser bastante dinámico para los más pequeños. Que es totalmente necesario, ¿no? Estamos hablando que es algo imprescindible que los más jóvenes comiencen a sensibilizarse con una problemática que está presente. Es curioso, ¿no? Como estamos en un entorno natural, un entorno paisajístico inigualable como es el Bierzo, como es la comarca en la que nos encontramos y que haya tanta basura y que realmente la estamos cuidando tan poco, ¿no? ¿Qué nos estamos encontrando en estas imágenes? Bueno, estamos encontrando, la verdad, que de todo. Y muchas de ellas, además, en pueblos que ya están bastante arriba en la montaña. Esa, por ejemplo, es Bouzas. Sí. Hay desde bicis. La mayoría lo que hay, sobre todo, son plásticos, mascarillas y muchísimos electrodomésticos que contaminan muchísimo y que, además, bueno, suponemos que ha costado un trabajo llevarlos hasta allá arriba. No lo entendemos muy bien. No, ni nosotros. Pero, bueno, aparte consideramos que por mucho que los ayuntamientos u otras instituciones intenten retirar estos vertederos, si no concienciamos a la ciudadanía, se van a seguir produciendo estos puntos negros. Por eso, pues, bueno, el proyecto empezó con una llamada a la ciudadanía para que nos empezara a enviar ubicaciones y fotografías. Muchas de estas que están saliendo nos las enviaron las propias personas. Y, entonces, eso es lo que hemos decidido hacer, empezar con charlas y talleres para concienciar. Por supuesto. Además, es una exposición a modo un tanto de denuncia que creo que es totalmente necesario porque mucho decimos que queremos cuidar de nuestro planeta, que, por ejemplo, nosotros cuando llegamos a nuestra casa seguro que no la llenamos de mierda, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en esta comarca. Aquí hay rincones que realmente dan muchísima pena y muchísima vergüenza, vergüenza ajena. Entonces, creo que cada uno y cada una de nosotros tenemos que ser responsables. Lo estamos viendo, se ve hasta en las ciudades y, bueno, pues, se ve también en los puntos verdes, que se supone que son zonas totalmente naturales que estén llenándose así, que se estén contaminando. Pues, realmente nos hace tener esa mirada reflexiva y lo vamos a poder encontrar en esta exposición. Es impresionante, pero es la realidad. Sí, sí, totalmente. Muchas veces no somos conscientes de que encontramos basura y ya lo tenemos tan asimilado en nuestro día a día que haya, aunque sea una pequeña acumulación de basura en algún rinconcito, ya sea de nuestra ciudad, de nuestro pueblo o incluso nuestro entorno natural más cercano, que no somos conscientes de la problemática que eso puede acarrear, tanto a nivel medioambiental, pero también a nivel económico de nuestras propias carteras de nuestra propia gestión de los recursos como pueblos, como municipios, como ciudades. No, y no solo eso, además hemos encontrado algunas zonas donde hemos encontrado estos vertederos que algunas literalmente por allí pasa el Camino de Santiago. También es un impacto visual y a la larga económico porque, bueno, el vierzo del Camino de Santiago es algo que genera dinero y yo básicamente si fuera peregrino y pasara por un sitio lleno de basura, pues no es algo muy bonito de ver. Además, si estás pasando por un entorno tan bonito, hablando desde el punto de vista natural. Por supuesto, es importante el cuidar de nuestro entorno. Comúnmente hicieron algunas campañas que llamaban a esta basura basuraleza porque al final se está camuflando con la naturaleza. Es muy triste que cojas la bicicleta, te des un paseo y que veas cómo hay entornos colindantes con algunos pueblos en la zona del río que están hechos pues un asco. Y esto no puede continuar así, ¿no? Pero esto también es tarea de cada uno y cada una de nosotros. Al final todos construimos el espacio donde vivimos. Desde la ciudadanía hasta las instituciones el espacio es nuestro. Entonces, en nuestra mano está el cuidarlo, el mejorarlo y el protegerlo también de estas invasiones que al final no dejan de ser una invasión que no sirve para nada porque al final esa basura ahí lo único que hace es ensuciar, contaminar y degenerar ese espacio. Sí, muchas veces no nos damos cuenta de que en realidad aunque esa basura esté ahí la vemos cuando vamos andando y parece que nos da igual. Realmente tiene implicaciones muy graves. Hay algunas que están en zonas de río, más abajo igual nosotros nos bañamos en verano. Eso es un problema para la salud humana. Para las huertas muchas veces porque igual aunque tú tengas el vertedero a 100 metros, pero es que a 100-200 metros hay una huerta y todos los tóxicos que tienen esos vertederos se infiltran al suelo y acaban en esa huerta. Por lo tanto, aunque no se parezca directamente que es un impacto grave para la salud, realmente lo son. Por supuesto que sí. Hemos arrancado el programa hablando de la importancia que tiene cuidar de nuestro medio natural, la importancia que tiene encontrar ese equilibrio sostenible y de esta forma no lo vamos a hacer. Así que esa mirada crítica a nuestra comarca, esa mirada a ese vertedero que estamos creando en diferentes puntos del Bierzo y por supuesto yo creo que desde los más pequeños hasta los más mayores tenemos y necesitamos tener esa responsabilidad. A partir del día 17, esta exposición, chicas, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. No faltaremos a estas charlas y cualquier duda que pueden hacer los espectadores por si acaso se les olvida decir, bueno, esta fecha se me ha pasado por alto. ¿Dónde pueden encontrar más información? Bueno, hemos compartido información tanto en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter a través de la Asociación del Filandón Berciano, de las redes del Filandón Berciano y luego también nosotras personalmente por WhatsApp el cartel que creamos con el marca de Cacabello. A través de la prensa también y bueno, también gracias a vosotros, a la televisión y a toda a toda la prensa que nos sirve como canal de difusión de esta exposición que creemos que va a ser muy interesante y ya más divertida y dinámica. Y que esperamos poderla hacer en otros lugares del Bierzo también. Desde luego que sí y que nosotros lo podamos contar, ¿no? Es importante que trabajemos mano a mano contándolo y haciéndola. Así que muchísimas gracias, chicas, y muchísimas gracias al Filandón Berciano. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta, buena tarde. Y nosotros ahora, para finalizar la tarde, que vamos a hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Que estábamos muy cómodos, pero nos va a contar nuestra compañera Olaya Rueda en qué consiste esto de la calistenia. ¿Lo he dicho bien? Vamos a comprobarlo. Hoy nos ponemos en forma. Practicamos calistenia. Y yo ya estoy aquí, que me están esperando mis instructores, Yago y Saúl. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Olaya. ¿Qué tal? Muy bien. Preparada ya, ¿eh? Para sudar o para lo que haga falta. A darlo todo entonces. Porque, contadme, lo primero de todo, ¿qué es la calistenia? Pues la calistenia es el entreno con nuestro propio peso corporal, sin usar ningún tipo de máquinas ni de pesas. ¿Y con eso qué trabajamos entonces? Con esto trabajamos, pues, todas nuestras articulaciones, nuestros ligamentos, nuestros músculos, de manera que no los ponemos a hacer pesos por encima de lo que podemos sostener o hacer, o que podamos llevar a cabo. Uy, ¿de dónde viene la calistenia? Porque yo es la primera vez que escucho hablar de la calistenia. La calistenia viene de la antigua Grecia, pues casi del tiempo de los espartanos. Entrenaban con una columna, entrenaban con una pared y entrenaban con una cuerda. No usaban más. Luego se vino, se puso muy de moda las cárceles de Estados Unidos. Muchas cárceles, parece que nos engañan por la tele, pero no tienen un gimnasio al aire libre, sino que hacían, bueno, pues, unos barrotes, sillas, toallas. Es como entrenaban. Y luego de ahí se puso más de moda en los parques del este de estos países en los que el aire libre se entrenaba. Y luego ahí se han hecho, pues, los parques de playa, ciudades más costeras y ahora se está llevando incluso en gimnasios cerrados. O sea que esto, digamos, que no hay excusa, porque se puede practicar en cualquier sitio. Cualquier sitio, en cualquier momento. Y cualquier persona, también. Las ganas, no tener perjuicios. Únicamente una esterilla y ganas de sudar. Y podemos hacer calistenia, en cualquier lugar. El resto lo ponemos nosotros. Una esterilla, incluso si te tiras en la hierba, en el césped, también puedes hacer, ¿no? Perfectamente, se puede hacer. Lo que pasa es que a mucha gente les resulta incómodo, igual el suelo frío no les gusta tanto. Bueno, problemas del primer mundo. Que somos muy cómodos, muy cómodos, muy cómodos. La calistenia no tiene edad, supongo. No, no tiene edad ninguna. Bueno, nosotros hemos puesto un poquillo que a partir de los 11, 12 años, más o menos, porque el cuerpo ya empieza a estar un poco formado, hasta, pues, ¿por qué no?, hasta los 70 años se puede hacer. No importa peso, no importa constitución, no importa absolutamente nada. Procuramos que las personas con lesiones o dificultades, pues bueno, no les requiera algo que incida en ese dolor que tengan. De hecho, la calistenia es muy recomendable para aquellas personas que tienen algún tipo de lesión, porque les ayuda a fortalecer ligamentos, músculos y articulaciones sobre todo. Está muy recomendada, por lo que te comenté antes, de que no vamos a, pues, a nuestro cuerpo a ponerlo en contacto con pesos superiosos que podamos llevar a cabo día a día. Lo que está claro es que con la calistenia trabajamos en equilibrio, no me puedo estar equivocando en eso. ¿Qué más trabajamos? Trabajamos la estabilidad, la coordinación, psicomotricidad, propia concepción, al final es un poco desarrollar esas habilidades motrices que han quedado un poquillo atrás, en la adolescencia, en la niñez, y ha llegado un punto que, bueno, que se puede ir mejorando un poquito, un poquito. O sea, un poquito recordar al niño que llevamos dentro, ¿no? Exactamente. Sin olvidarnos de que en la calistenia también venimos a divertirnos, ¿no? Por supuesto, entrenar también es divertirse, que es lo que nos gusta en este gimnasio, venir aquí a sudar, pero sobre todo a pasarlo bien todos juntos y a hacer piña. Oye, y decíamos que la calistenia no tiene edad, por aquí tenemos a algunos de vuestros alumnos y tenemos, por ejemplo, aquí al Benjamín de la clase, a Cristóbal, que te tengo aquí descansando, te he pillado, te he pillado sin hacer el ejercicio. Es que estoy hasta medio a punto de reventar. ¿Cuánto rato llevas haciendo ejercicio? Llevo una hora y pico. O sea, que ya estás a más no poder, porque me parece que la clase es de hora y media. Sí, es de hora y media. Pues venga, último esfuerzo. Tienes 12 años tú, ¿verdad? Sí, tengo 12 años. ¿Y cómo se te ocurrió empezar en la calistenia? Porque no es el típico deporte que conocemos de chavales. Se me ocurrió, por hacer alguna actividad, ven para tener más fondo físico y tener así más ventajas para encuentros en mi clase y así poder ser más rápido y no cansarme y que no me gane todo el mundo. Resistencia y fortaleza. Sí. ¿Y has notado el beneficio de momento? De momento sí. Pues a seguir dándole caña, ¿eh? Sí, voy a seguir dándole caña hasta que no pueda más. Hoy de momento ya te veo cansado, ¿eh? Pero tú dale, dale. Me voy a dar mucho. Hay que resistir. La resistencia somos aquí. Bueno, y ahora me tendréis que enseñar a hacer algún ejercicio. Por supuesto, tenemos aquí, primeramente, vamos a hacerte unas dominadas en las que con una resistencia a favor te va a quitar a ti peso y te va a ayudar a que subas, vamos, como una plumilla. Pues venga, vamos a ver si subo como una plumilla. No os paséis conmigo, ¿eh? Vamos a ello. ¿De acuerdo, Laya? Quien en el banco, manos en la barra, yo te sujeto y ahora pones un pie. Aquí en el columpio, otro pie. Y cuando estés sin balancearte, extiende los codos abajo y sobrepasas la barbilla, la barra, ¿vale? Voy. Eso es. Está fuerte acá, ¿eh? Sí, mira, me desgañito aquí con la puerta. Yo la veo preparada para la calisthenia. Ay, por Dios. Aún falta, ¿eh? Aquí aún falta mucho trabajo. Venga, ¿vamos a otro? Venga, vamos a otro. Vamos a otro, venga. Venga, es divertido. Boing, boing, boing. Venga. Eso es. Vamos. Vale, pues este es un aparatillo que te va a ayudar a hacer flexiones. Bueno. Lo mismo, antes de la tensión, ahora son unos pequeños discos que te va a contrarrestar a ti mediante una polea para que hagas flexiones. Te metes por aquí dentro como si te enteras en tu cabeza. A la piscina, ¿no? Exacto. A la piscina. Ahí en la cinturilla. Eso es. De acuerdo. Estamos ahí, ¿vale? Ahora te voy a poner... Ahora vamos a poner los contrapesos ahí. Los discos. Dos pesos para que de esta manera... Vale, Laya, te vas tumbando. Vete tumbando. Túmate en el suelo. Túmate, sí. Túmate en el suelo, posición flexión. Y ahora te voy a poner otro disco, ¿vale? Venga, vale. Túmate y vas a conseguir hacer tus primeras flexiones. Me subo para arriba. ¿Y ahora qué hago? Baja, baja los brazos. Ah, vale, vale. Eso es. ¿Ves? Las mejores flexiones de mi vida. Las mejores flexiones. Las mejores de mi vida. Eso es. ¡Uh, qué bien! Si parte que floto. Está bien así. Así cualquiera puede hacer flexiones y empezar a hacerlas. Las manos hay que ponerlas así. Las manos tienes que ponerlas de esta manera. Y siempre los codos van pegados a los laterales. Estas son las flexiones, verdaderas flexiones. Y intentamos llevar el pecho a tocar el suelo. Y si ponemos la barbilla, perfecto. Esto sería la perfecta flexión. Y luego sumos un poquito más arriba. Y así estaríamos haciendo la perfecta flexión. ¡Vale, Olalla! Unas pocas más, por si. Venga. Entonces, coloca las manos. Ahí. Eso es. Pega los codos a los laterales. Así, perfecto. Sube. Ahora sube. Eso es. Una. Así cuesta un poco más. Las dos. ¡Vuelo! Por cierto. Vale, ahí. Ahí voy, ¿eh? Te hago cinco flexiones. Cuatro. Una más. Ay, ya estoy. ¿Qué tal es? Típico. Me las prometía felices yo antes. Bueno, y proseguimos. Este es un banco de yoga que te va a ayudar a hacer el pino. El pino de toda la vida en la pared, ¿eh? Yo aquí no sé si voy a ser capaz. Lo probamos. Hoy lo vas a hacer en el aire. Venga, pues vamos allá. Metes la cabeza hasta notar la nuca con la parte almohadillada, ¿vale? Y te agarras con las manos en la parte de la madera. Lo importante es que no os vayáis lejos de mí. No, no, no. Voy a estar aquí preocupado. Ahora levantas un pie, levantas un pie primero. Ahora el otro. Eso es. ¡Ave tú sola, ave tú sola! ¡Ave tú sola! ¡Ave tú sola! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Me despido! ¡Boca abajo! ¡Me despido! ¡Hasta luego! Bueno, está claro que boca abajo siempre se piensa mejor, ¿no? A lo mejor se nos ordenan las ideas. Compañera, estás fuerte, ¿eh? Bueno, para la próxima voy a hacer una cosa. Prometo unirme al grupo de calistenia un día, ¿eh? A ver, a ver. Y a los invitados que me lleguen tarde al banco de yoga. Nunca mejor dicho. Bueno, nos vamos despidiendo, pero eso sí, ya sabéis que nos encanta cerrar el martes siempre con una mirada un poquito hacia adelante, con un poquito de positivismo, que siempre nos viene muy bien. Y para todas aquellas personas que os estáis preguntando, bueno, ¿y este modelo de gafas, de qué se trata? Pues este modelo es de Carolina Herrera, de Opticalia Fernando. Como siempre dicen, igual que siempre, mejor que nunca. Nos vemos mañana. ¡Un besazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!